Astele.tv Astele.tv ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en Conectando Ideas por Astele.tv ¿Cómo le están pasando? Espero que muy bien. Espero que en todos sus proyectos de emprendimiento ya vayan más avanzados. Se nos está acabando el año, literalmente ya estamos a la mitad del último trimestre de este año. Y pues espero que todos esos propósitos de año nuevo del año pasado realmente los hayan puesto en práctica. Y si no es así con el propósito de emprendimiento, pues van un poquito tarde ya. Así es que échenle ganitas. Nunca es tarde para poder arrancar. Todavía hay tiempo. Es una muy buena época para poder emprender y para poder testear mercados. Justo eso platicábamos hace algunos días con uno de los emprendedores que llegan aquí a Networking University. Y pues ya sabemos, ¿no? O sea, el miedo de que si sí, que si no. Y bueno, lleva con este miedo alrededor de año y medio, casi dos años ya. Así es que pues este es el momento para lanzarte. Porque si no te lanzas cualquier día de la semana, de cualquier mes, de cualquier año, literalmente nunca lo vas a hacer. Así es que aquellos que todavía no hayan hecho algo, ya quítense la hueva, pónganse los pantalones bien puestos y aviéntense a hacer lo que tengan que hacer. Por supuesto, como siempre les decimos, infórmense, capacítense con información y con responsabilidad para evitar tropiezos. Seguramente, digo, si los tienen no pasa nada. Digo, a final de cuentas aprenderán de cómo no se hacen las cosas. Pero pues los menos respuestas que sean posibles siempre es mejor. El día de hoy tenemos aquí en este programa de Conectando Ideas a una invitada especial que viene por parte de Woman Lab. Ya saben, Woman Lab es la incubadora hermana de Networking University, nada más que es el lado bonito. Digo bonito porque es el lado femenino, no porque este lado sea gacho, ¿no? Sino porque ese lado femenino es una incubadora que está dirigida específicamente para las mujeres. Y la cual trabaja, pues, con esa estructura que es tan única de la mujer, literalmente. Por más que nos choque y que quieran hablar ahora de igualdad de géneros, la neta es que eso jamás va a ser posible. No somos iguales desde el simple hecho en que no entendemos y no vemos y no actuamos ni pensamos de la misma forma. Así es que un lado es el femenino, otro lado es el masculino. Y, por supuesto, los dos tenemos las mismas capacidades para hacer las cosas. Pero, pues, obviamente, unos tenemos unas habilidades y otros otros. Y, precisamente, por eso está Woman Lab, para enfocarse y explotar y ayudarle a las mujeres a explotar esas habilidades que tienen naturalmente. Así como las que tenemos también los hombres. Que, bueno, para ese lado, pues, vénganse para acá. No, de cierto, Networking University está abierto para todo el mundo. Aquí no hay bronca, ya lo saben. Pero, bueno, el día de hoy tenemos aquí como invitada a Yasmino Campo. Yasmino Campo viene por parte de Networking University, perdón, de Woman Lab, la marca, ya saben. Este, de Woman Lab. Y ella es coach. Justo estábamos ahorita, antes de entrar al aire, me estaba platicando un poco de su historia. La neta es que está bastante interesante. Así es que vamos a dejar mejor que Yasmín se presente solita. ¿Cómo estás, Yasmín? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno por acompañarnos aquí. Sé que llegaste así de inguesú, lo cual está padrísimo. No te preocupes, aquí no pasa nada. Producción, échenme la otra cámara porque esa está más bonita. Si no, parece que estoy de ventriloco. Gracias. Sí, digo, gracias por venir. Esto está padre que te hayas aventado. Literalmente, como muchos emprendedores en México, la de Ingesú, vamos al programa, pues vamos al programa. Así como decía Juan Escutia, este mundo pertenece a los que se avientan. Literalmente. Uno tiene que aventarse y tiene que asumir riesgos porque las oportunidades pasan todos los días. Entonces, creo que siempre tenemos que estar despiertos, abiertos a decir, este tren, me subo a este tren y a ver a dónde me lleva y a ver qué se puede lograr, qué se puede hacer. Sobre todo, cuando sabes que es un proyecto interesante, cuando el proyecto al que me invitan tiene que ver mucho con mi pasión y mi misión de vida, que es generar conciencia y empoderamiento en mujeres y hombres. Entonces, ahorita lo he enfocado un poquito en mujeres, pero mujeres y hombres. Entonces, es un tren que me acerca a lo que yo quiero, a mi misión. Y entonces, dije, vamos con todo. Excelente. Oye, pues está padrísimo. Al final de cuentas, supongo que tú también has nacido de las aventadas. Obviamente, con más estructura que Juan Escutia porque el compadre no llegó más allá de 20 metros. Y nosotros aquí ya te llevamos un poquito más de camino, obviamente con un objetivo fijo y eso está padrísimo. Pero antes de que nos platiques de qué es lo que estás haciendo, cómo identificaste tu misión de vida, platícanos un poco de ti. Quisiéramos saber quién es Yasmín. Bueno, dicen que somos el resultado de lo que amamos y yo podría, podrían saber quién soy a través de lo que amo. Yo amo el comportamiento humano, amo a Dios, amo a mi hija, amo el ejercicio, amo el emprendimiento, amo el empoderamiento y amo las posibilidades y oportunidades. Amo mi misión y amo mis sueños. Ahí así podría encapsular lo que soy yo. Eso es lo que me mueve cada día y amo los proyectos de alto impacto que pueden generar conciencia en las personas para que se pueda transformar el mundo, digamos. Pero bueno, empecemos por México. Empecemos por el primer paso. Así es. Ok, excelente. Y bueno, obviamente ahorita con lo que acabas de mencionar de tus amores, pues veo que es un círculo muy completo. ¿No? El físico, el espiritual, el ser madre. Hay varias, varias cosas, ¿no? Como ser humano, como mujer. Pero, pues todos nos forjamos de algo. Así es. ¿No? Ajá. Me gustaría que me platicaras y que nos platicaras a todos un poco de la historia de Yasmín. Porque, pues ahorita ya es coach. Está padre, pero pues no naciste siendo coach. Ok. En algún momento dado tuviste que ir con un coach, o sea, te entrenaste de alguna forma, ya sea que hayas ido con alguien o la vida misma te entrenó, porque también esas nos aplican. Así es. ¿No? Entonces, este, me encantaría que nos platicaras un poco conocer a Yasmín, la persona, antes que a la coach. Y después, pues pasamos con la parte del coach. Claro que sí. Bueno, pues yo vengo de una familia muy disfuncional, donde había mucha pobreza, donde había mucho alcoholismo, violencia de todos los tipos. Y, este, decidí salir de mi casa a los 11 años, porque dije, este mundo no me gusta, esta vida no me gusta. Creo que desde ese momento yo sabía que venía para una, que tenía una misión, porque yo decía, esta es una película y no es real. O sea, yo soy una princesa, va a venir a descatarme un príncipe y yo, seguramente la cebuña se equivocó y yo debí de haber nacido con ricos. Y eso era otra mi historia, o otra historia la que yo tenía pensada en mi mente. Entonces, decidí salirme de mi casa. Muy joven, a los 11 años, canté en el metro, viví en bodegas. Tuve una infancia muy difícil, pero creo que Dios siempre tuvo un plan perfecto para mí. Aún con toda la ignorancia que tenía, tanto intelectual, como emocional, como espiritual, como de todas, yo creo que Dios ha sido muy bueno conmigo, porque me dio chance. Y logré tener negocios en el centro, logré viajar al extranjero, puse varias boutiques en México. Y luego, imagínate de no tener nada, a después tener las boutiques, tener dinero, tener camioneta, viajar, ropa de marca, pues me volví loca. Oye, ya estaba loca, ya estaba loca, ¿no? Ya estaba muy dañada, muy enferma, emocional y con dinero, pues haces daño. Sí, claro. Haces pedazos a la gente, pero lo más importante... Es una herramienta muy peligrosa. Y lo más importante es que no sabes que estás dañada, no sabes que estás enferma. ¿Tú crees que estás bien? ¿Tú crees que eso es como deberías de actuar? Porque si el mundo, la familia, Dios y todo el mundo te traicionó, ¿tú por qué vas a ayudar a alguien? ¿Tú por qué vas a apoyar? ¿Tú por qué vas a dar? Y así estuve viviendo durante mucho tiempo, haciendo mucho daño, haciéndome daño, haciendo daño a mi hija, haciendo así, ¿no? Viviendo de esa forma, hasta que entré en una situación complicada y empecé a buscar otras alternativas, porque eso ya no me hacía feliz. Ya estaba medio enferma, de desconfianza, sentía que todo el mundo me robaba, estaba medio... Ya te digo, ya estaba mal, estaba ya muy dañada de los nervios y eso, una relación conflictiva muy, muy difícil. Comencé a buscar algo más, comencé a acercarme a Dios y decirle, muéstrame el camino, porque yo no sé por dónde y estoy enferma, estoy mal. Y a través de eso me encontré a un coach, me encontré a un coach que me mostró quién era, lo que yo podía lograr, sobre todo lo mal que hacían las cosas, lo mal que estaba y cómo estaba teniendo todas las oportunidades y el potencial que tenía. A través de eso decidí comenzar una nueva vida, cerré mis boutiques, comencé con este proyecto de la empresa y dije, ¿cuántas personas no habrá como yo? O sea, ¿cuántas personas no habrá así de enfermas si no lo saben? Y yo sentía que había encontrado un gran tesoro y dije, eso no me lo puedo quedar para mí sola, esto lo tengo que compartir. Y bueno, hice muchas cosas en el camino, pensé que era todo muy sencillo, qué bueno que no pensé en lo que iba a salir mal. Yo siempre he sido muy fantasiosa, siempre pienso en todo lo bueno y en toda la oportunidad y todo. Y es así como comienzo, como comienzo mi proyecto, como comienzo mi vida, una nueva vida que me ha traído grandes satisfacciones. Pero creo que una cosa que me marcó de mi coach es, si quieres transformar, tienes que transformarte. Creo que me dijo las palabras correctas, porque actualmente existen muchos coaches que solamente son de teoría, que solamente te dicen lo que tienes que hacer y ellos no se atreven a hacerlo. Y yo me comprometí desde ese día a hacer un ejemplo de que el coaching y que la transformación y el autoconocimiento puede transformar la vida de generaciones. Y esa fue la historia. ¡Guau! Pues realmente sí fue un entrenamiento muy duro. Así es. No me imaginaba que fuera a ser tan fuerte, pero pues muchas gracias por compartirlo, la verdad. Ahora entiendo mucho, literalmente, ¿no? Y muchas gracias por compartirlo, no es fácil, literalmente, el de repente abrirse menos aquí entre dos nada más. Pero bueno, algo que mencionaste es muy importante, que es algo que traemos mucho también dentro de Networking University, el entrenamiento o la enseñanza de aula, ¿no? Porque lo leí en un libro y lo repito, lo replico y le pongo nada más mi sello o algún toque y ahora resulta que soy el gran evangelizador o el que viene a revolucionar las cosas. Pero normalmente la gran mayoría de la gente no lo ha experimentado. Y literalmente, hasta que no experimentas las cosas, pues no puedes entenderlo, ¿no? O sea, cuando las cosas no las puedes explicar tan fácil como para un niño de cuatro años, es porque tú mismo no las entiendes. Si no tienes la habilidad de poder manejarlas. Y tú sí te aventaste a hacer eso. Considero que contigo así como que está agarrando una reivindicación la onda del coaching, porque pues literalmente sabemos que hay mucho charlatán ya ahora de coach y cualquiera es coach. Así como hace unos años te corrían de la empresa y te convertías en consultor, ¿no? Ahora cualquiera que leyó dos libros ya es coach, ¿no? Y entonces como público espectador, pues tenemos que ser muy sagaces en decir a quién sí me acerco y quién no me va a dar en la torre, ¿no? Tú, ¿cómo consideras tú o qué técnicas o claves nos darías así de entrada para empezar a platicar ya de fondo? ¿Cómo identificar a un verdadero coach de un charlatán? Yo creo que cómo identificar a un coach es primero checa sus redes sociales, porque a mí me pasa que yo imparto unos cursos que se llaman seminarios de alto impacto. Si han defraudado, si han engañado, si han mentido, si traen demandas, porque hay muchos que traen demandas o están haciendo cosas o nadie los conoce, no confíes. Hay de dos, ¿no? O sea, ahí en Google es tan simple y tan fácil, checalo en Google. Yo cuando imparto los seminarios le digo, ¿me googleaste? ¿Checaste quién era? No, ¿qué haces aquí? ¿Qué tal si estuviera loca? Entonces la responsabilidad de nuestros sueños, de nuestra salud emocional es de nosotros. Y nosotros tenemos que verificar. Un punto primero, Google. Checa en Google. Si no aparece, desconfía. ¿A quién? ¿A quién? ¿Dónde estás? ¿Quién eres, no? Si no aparece en Google, desconfía. Ahí puedes enterarte de muchas cosas. La segunda es, investiga cuál es la escuela donde se graduó. Y si esa escuela tiene certificación y es una escuela reconocida no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Otra de las cosas es, investiga si esta persona está certificada ante estándares de competencias. No todos se animan, no todos los coach. O sea, si alguien te quiere decir, yo soy coach, tiene certificación, tiene estándares de competencia. Entonces ahí no cualquiera se anima a meterse a esa certificación. ¿Por qué? Pues porque te evalúan todo. Lo estás manipulando, le estás mintiendo, le estás, ¿qué estás haciendo con él? Lo estás manipulando, entonces no tuve la certificación. Entonces la certificación tienen que checar muy bien, que estén certificados ante estándares de competencia. Y la cuarta es, entra a sus redes sociales y te vas a dar cuenta quién es, qué tipo de persona es, si es una persona humana, si es una persona que realmente le importa a la gente, o solamente está impartiendo sus cursos, o solamente le importa vender lo que está haciendo y no le interesa dar más allá de lo que está haciendo. Es más vendedor que coach realmente, ¿no? Exactamente. Entonces creo que yo ahí he tenido un poquito, una situación de, tal vez un poquito de conflicto, donde yo digo, mucho de lo que yo hago lo he regalado, lo obsequio, no todo, pero mucho de las cosas, porque digo, yo no puedo ver a la gente como dinero, porque en el momento que yo vea a la gente como dinero y como de ese lado, estoy hablando de sueños, estoy hablando de emociones, estoy hablando de ilusiones. Yo no voy a lucrar con la gente, ¿no? Sé que al final todo trabajo bien hecho, todo trabajo hecho con ética va a tener sus retribuciones y la gente me va a comenzar a reconocer, pero yo creo que en la parte del coaching sí nos tendríamos a enfocar a no ver a las personas como objetos, que nos puedan traer más dinero. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a quedarnos con esa información y vamos a un corte ahorita, porque si no nos van a cortar los de producción. Gracias. Gracias. Haztele.tv Haztele. Haztele.tv 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 Gracias por ver el video. 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 Unila es más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 everyone. Gracias. specialistences. Gracias. Mike. source. Gracias. Gracias. para acá, ahora cambio completamente rotundo, es muy probable que nos haya sucedido en algún momento de nuestras vidas o varias veces en nuestra vida pero es hasta ese momento en el cual debería de acercarme a un coach o lo debería de hacer antes identificando algún comportamiento como que esto ya no me está gustando como que no me estoy sintiendo bien y a lo mejor esa parte el pepegrillo que todos traemos que nos empieza a decir no, por ahí no van las cosas o sea, empieza a hacer algo, normalmente no le hacemos caso hasta que nos topamos con pared pero, ¿cuál sería el momento adecuado para asistir con un coach? Yo creo que si estás emprendiendo un proyecto y si es un programa que tiene que ver aquí con emprendedores necesitas emprender de la mano tu proyecto, el que sea, con tu proyecto personal, identificar quién eres qué necesitas hacer, qué necesitas hacer cómo estás configurado para que ese proyecto que tienes en mente, que puede ser un éxito no se vaya a la basura o sea, tener un autoconocimiento porque nos sucede que conocemos perfectamente nuestro proyecto conocemos perfectamente todo pero no conocemos nada de nosotros mismos no sabemos cómo estamos configurados yo creo que podría ser comenzar con un despertar de conciencia y comenzar con una buena relación conmigo mismo simplemente decir quiero una relación sana conmigo mismo quiero la mejor relación vas a estar contigo toda la vida y tenemos una mala relación y las relaciones que tenemos afuera son el producto de la relación que tienes internamente o sea, si no cambias lo que hay acá si no cambias el chip si no te das cuenta cómo se sembró quién sembró y cómo sembraron esa semilla en ti por más que te esfuerces y por más que te subas a una bici es estar en una bici fija no sabes no sabes o sea, si no te conoces tú cualquiera te puede manipular y es lo que nos sucede tanto con política tanto con los jefes tanto con los hijos tanto lo que sea no nos conocemos por eso cualquiera nos puede manipular somos manipulables porque nos mueven nos mueven para acá para allá claro, te venden ideas o promesas a cada uno de nosotros y pues como empatan con algo de los que quisiéramos ser pues ahí a ese lado va normalmente la gente tocaste un tema muy importante y te voy a comentar un poquito de la metodología que tenemos dentro de Networking University y Woman Lab que la compartimos todos los emprendedores previo a pasar a un proceso de incubación aceleración dentro de estas dos incubadoras siempre pasan por una parte de metodología que se llama chat que es el ser hacer tener está basado en estos preceptos y la razón muchos nos dicen literalmente bueno y esto que tiene que ver con mi emprendimiento o sea yo aquí vengo a desarrollar una aplicación a hacer una plataforma a modelo de negocio etcétera etcétera pero pocos se dan cuenta de entrada que cualquier emprendimiento termina siendo el reflejo de ellos como ser humano de la persona que lo ideó que lo está echando a andar pues va a ser exactamente así como puede ser tan caótico estructurado o perfeccionista igualmente va a ser el proyecto de emprendimiento que está trabajando es por eso que primero pasan por esta estructura el 99% de ellos dicen wey gracias no me había dado cuenta y si ahora si me siento mejor capacitado también se encuentra el 1% que dicen no yo no quiero esto yo quiero ir directo sobre el otro tema pero bueno hay de todos y cada quien es responsable de su toma de decisiones y lo que acabas de mencionar es exactamente pues creo que va muy empatado con la metodología y la filosofía de estas dos incubadoras porque no podemos hacer algo bien si nosotros no estamos bien pero hiciste una mención de empieza tu proyecto de emprendimiento paralelo a tu proyecto personal ¿cómo es tu proyecto personal? pues un proyecto personal es se basa en autoconocimiento inteligencia emocional automotivación sobre todo se podría plantear en autoconocimiento conócete debes darte cuenta cómo te manejas con los miedos cómo te relacionas con los miedos qué quieres para qué lo quieres a dónde vas para qué estás siguiendo vale la pena ir cuáles son los cosas ocultos o sea tener todo el conocimiento es decir como hoy estar yo aquí y sé perfectamente qué hay sé que hay dos cámaras sé que hay tres sé que hay tres reflectores sé que hay dos cuadros eso es lo que nosotros necesitamos con nuestro proyecto personal así como podemos ver este estudio tener esa misma claridad de lo que somos nosotros como personas y qué necesitamos quitar qué necesitamos arrancar y no es así quitar o sea arrancar con coraje y soltar porque si no no vas a avanzar y no vas a creer no vas a crecer pero normalmente cuando nosotros si yo te digo asómate a tu interior ¿qué encuentras? pues vaya personalmente normalmente un desmadre así porque eso soy yo literalmente soy un desmadre exacto organizado es mi desmadre organizado exactamente está muy bien pero nosotros tenemos que tener claridad de que nosotros actuamos sobre representaciones gráficas entonces si nosotros necesitamos cambiar algo de nosotros necesitamos primero tener conciencia ¿cuál es la representación gráfica que tienes de eso? soy un desmadre ok está bien en coaching no es estás bien o estás mal ¿te conviene? ¿te conviene? me conviene ok sigamos ¿cómo vas? vamos a llegar a la meta con ese desmadre no nos vamos a llegar vamos a diseñar otra ruta y entonces lo que nosotros buscamos es primero que tengas conciencia de cuál es la representación gráfica que tienes de todo porque actuamos con representaciones gráficas entonces lo que necesitamos hacer es primero identificar cuál es la representación gráfica que tengo después decir ¿me funciona o no me funciona para el proyecto que quiero? ¿no me funciona? ok ¿cuál le voy a empezar a dar para que yo me sienta mejor y para acercarme a lo que quiero lograr en mi proyecto de emprendimiento? podría parecer yo sé que podría parecer así que sencillo y que simple es así de sencillo es así de sencillo y simple y este no a lo mejor no es tan fácil pero es el camino para llegar claro o sea a final de cuentas puede ser sencillo puede ser simple a lo mejor no tiene demasiada ciencia el tema es hazlo y que alguien te lleve de la mano para que también pues no termines haciendo más más desmadre exactamente y que puedes pero si tiene que ser una persona yo creo que sí que sea profesional y que tú puedas observar cuál es el avance de ella qué ha hecho qué ha logrado o él si normalmente a lo que te está invitando a pasar si ha transitado esos caminos porque es muy fácil o sea a veces creemos a veces cuando creemos que solamente con la teoría podemos aprender es como pensar que porque yo voy a ir a un restaurante y voy a ver la carta se me va a quitar el hambre entonces y es lo que normalmente hacemos y pensamos que es difícil ay qué difícil qué flojera la verdad es que es más flojera y más difícil estar como estamos y cuando lo logras comprender se da el cambio automático porque dices no manches los costos son demasiados estoy pagando mucho por ser la misma persona de siempre es estar pagando un Mercedes y traigo un bocho no me conviene entonces cuando lo comprendes que los costos y lo de lo que estás haciendo es mucho más feo mucho más difícil pero como ya te acostumbraste no lo puedes ver es cuando te cambias al otro lado de todas formas voy a pagar costos de todas formas y estos costos al final me van a llevar a la frustración al enojo a renunciar a muchas cosas lo más terrible es que si tú renuncias no solamente renuncias tú renuncian muchas personas muchas personas cercanas muchas generaciones muchas personas a las que podías impactar entonces yo creo que uno tiene un compromiso social y tienes que pagar tu derecho de piso influyendo con las personas motivándolas inspirándolas con tu propio ejemplo excelente y ahora ¿cuánto tiempo más o menos tarda este tipo de reestructurarnos a nosotros mismos en promedio porque obviamente los procesos son tan diversos como cada una de las personas pero ¿qué recomendarías tú por ejemplo porque literalmente cuando vas a empezar un proyecto de emprendimiento pues le dedicas el 110% de ti y el 100% de tu tiempo y muchas veces el emprendedor se mantiene o se termina dejando a un lado ¿no? esto pasa no nada más con el emprendedor literalmente incluso es la vida cotidiana de un empresario está primero la empresa primero las obligaciones y al último él su familia todo su entorno como ser humano entonces y seguramente pues para poder trabajar uno como ser humano en su interior pues también debes de dedicarle un tiempo tienes que dedicarle una estructura ¿consideras tú como experta en el tema que deberías de dedicar previo a arrancar tu emprendimiento ese emprendimiento personal o si es posible hacerlo a la par? pues podría ser a la par ambas está bien ¿qué te conviene a ti? ¿qué necesitas tú? y esta es la respuesta ¿qué te conviene a ti? si te conviene empezar por ti para saber que puedes asegurar tu proyecto si te conoces y sabes qué hacer ante lo que te sucede o llevarlo de la mano yo creo que es una decisión y una cuestión muy personal cada quien pero yo sí yo sí recomiendo yo sé que a través del coaching si te aplicas con 10 sesiones tú puedes tener las suficientes herramientas para comenzar una transformación esa es más desde la primera desde la primera sesión ¿por qué? porque comienzas a derribar ciertas creencias pero sobre todo más que derribar es ser conscientes es imposible que cambies lo que no sabes que tienes mal ¿cómo lo cambias? no sabes que estás mal tú crees que estás bien cuando empiezas con el proceso del coaching es yo no te digo lo que tienes que hacer yo te lo muestro te enseño ¿dónde estás? ¿cuáles son las otras perspectivas? ¿hacia dónde estás caminando? ¿qué estás haciendo? y tú eliges ¿cuál es el punto? ¿cuál es el camino que quieres seguir? el asunto es que yo me comprometí y creo que es la base es el coaching el entrenamiento que el coaching pues una palabra el entrenamiento del ser tiene que ser cada día de tu vida tiene que ser un hábito tiene que ser un hábito con un estilo de vida con el que vas a vivir hasta el último momento y que te des cuenta que si tienes hijos vas a dejar esa semilla y ese fruto y puedes cambiar generaciones las que vienen entonces no nada más es por ti sino cuando comienzas a darte cuenta que son tantos los beneficios de hacer las cosas diferentes entonces es más fácil que tú digas si lo hago y si lo voy a comenzar si lo voy a comenzar a hacer sobre todo no permitir que tu pasado te define o sea ya te equivocaste ya la regaste ok está bien o sea no pudiste nacer en la casa maravillosa que querías ni en lo que siempre soñaste ya estás aquí ¿qué vas a hacer con eso? y es lo mismo que sucede con el coaching o sea ya están aquí todas las herramientas ya viste ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar en el mismo lugar? o vas a avanzar te puedes quedar en el mismo lugar pero ya sabes lo que te va a pasar ya sabes hacia dónde vas a llegar ya sabes hacia dónde vas a llegar y no te quedas tan tranquilo muchas de las cosas que hacemos es porque no tenemos conciencia de quiénes somos y lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo cuando ya lo puedes ver a lo mejor lo sigues haciendo un tiempo pero después ya no estás tranquilo porque decía Albert Einstein una vez que la mente se abre una nueva idea nada vuelve a ser igual entonces ya no estás tranquilo ya sabes qué estás haciendo ya sabes a dónde vas a ir ya sabes qué te va a pasar y entonces o cambias o te extingues fin pues quedémonos con ese tema porque se nos está extinguiendo este bloque entonces pues ahorita regresamos para nuestro último bloque y vamos a ver dónde podemos contactar a ellas vale no se vayan colectando ideas haztele.tv haztele.tv choque no te cha no te cha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Chá, 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 frente, lado, atrás y arriba. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv 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 ASTELER.TV Pues amigos, esto está a punto de acabarse, así es que ahí vayan preparando sus preguntas en redes sociales, y no les digo que se las voy a preguntar ahorita a Yas, porque la neta es que no, este es mi espacio, ya después les pasamos sus preguntas y ya que se las contesto a ustedes, y ahí sí yo lo comparto cuando hago entrevistas, ya lo saben. Oye, Yas, y a ver, ¿dónde te pueden contactar las personas que quieran, pues quizás tomar un coaching, o saber más sobre el coach? ¿Dónde andas? Me pueden contactar en mis redes sociales, Yasmino Campo Palacios, es mi fanpage, estoy en Instagram como Yas, Yas, guión bajo, contigo TV, también los invito a que me escriban, me manden un mensaje, y me gusta entrevistar también a emprendedores de éxito, ¿no? Emprendedores que nos platiquen su historia, que nos cuenten su historia para que motiven a otros emprendedores. En Instagram, en Twitter, estoy como jobcoaching, Y-O-P coaching, y bueno, a través de las redes sociales es como me pueden contactar. El correo es jobcoaching arroba gmail punto punto com, y yo siempre estoy al pendiente de las redes, yo contesto, no tardo, pero yo contesto todas las redes. Perfecto. Y, oye, a ver, danos, por favor, tres sugerencias así puntuales, digo, obviamente tú eres experta en la parte del ser humano, pero tres sugerencias que todo emprendedor debe de poner en él para que tenga un buen resultado en el emprendimiento. Primero es, conócete, rétate y comprometete. Serían los tres que te podrían ayudar muchísimo para empezar a trabajar contigo mismo. Conócete, rétate y comprometete. Son los tres, simples y sencillas, porque si no hay compromiso, no existe nada. Por supuesto. Les quisiera invitar también a las mujeres, que yo imparto seminarios mujeres de éxito, y las quiero invitar, lo imparto en la Universidad Gestalt. Voy a estar el 25 de noviembre impartiéndolo, y ahí podemos trabajar mucho acerca de desarrollar su plan de acción personal. Hablamos también de inteligencia emocional, el liderazgo, que también es muy importante. Yo creo que si las personas están buscando emprender, tienen que también trabajar en el tema del liderazgo, porque a veces no sabe ser un buen líder, y entonces necesita ser un buen líder para que las personas también te crean, confíen en ti. Por supuesto. Habilidades del liderazgo, y sobre todo el más importante de autoliderazgo. Si no sabes moverte y manipularte a ti, no esperes mover a nadie. Ese es un buen punto. Y, oye, ¿y puedo ir yo? Digo, es mujer de éxito, pero pues me puedo colar. Sí, por supuesto. Nos ha pasado que en algunas ocasiones han decidido asistir hombres, y es muy enriquecedor, porque a veces las mujeres creemos que tenemos la verdad absoluta, y ver cuando ellas se dan cuenta de todos los temas que tratamos, y está un hombre, pues es un regalo para nosotras, porque nos ayuda también a entender cómo piensan los hombres, y cómo ven los hombres las cosas completamente diferentes, de una forma más racional, y de repente las mujeres un poco más emocional. Entonces, es muy enriquecedor cuando llegan a ir hombres, han llegado a ir transvesti, han llegado a ir gays, y todo, o sea, siempre nos pueden llegar a, siempre nos llegan a impactar. Pero la presencia de un hombre siempre es súper buena, porque, pues aprendemos de ellos, o sea, realmente aprendemos de ellos muchísimo, y nos damos cuenta que a veces es posible que las que estemos más locas, cuida cabra, somos nosotras, ¿no? Eso yo ya lo comprobé. Sí, porque... Eso yo ya lo comprobé. En alguna ocasión yo decía, es que me encuentro puro loco, y me encuentro puro loco, y es el ejemplo que les pongo a las mujeres, me encuentro puro loco, y voy aquí, me encuentro un loco, y me voy a Estados Unidos a un loco, y me voy acá. O sea, puros locos. Hasta que pude reformular la pregunta, y comenzó a ser hacia mí, y si yo los vuelvo locos, puta, o sea, descubrí, no me volví a encontrar a ningún loco, porque la que los convertí en locos y las volví a locos era yo, y siempre es así, siempre es así, la que trae el rollo, o sea, si algo no te gusta, el rollo está en ti, no en el de allá, pero tú te enganchas, porque uno siempre está bien, ¿no? Siempre es eso perfecto. Siempre estás viviendo hacia afuera, pero cuando te das cuenta y reformulas la pregunta, dices, a lo mejor yo estoy volviendo locos, se acaban los locos, los locos ya no se enganchan contigo, porque tú ya no los vuelves locos, y si están locos, pues ya no se te acercas. Claro, al final de cuentas los repeles, ¿no? Ya no tienes una relación ahí. Porque ya no le estás apretando el botón que tú traes, tú traes ese botón y vas y se lo aprietas, y por eso es el enganche, entre un locos y una locos, obviamente tú no vas a esa locos, ¿no? Me encanta. Bueno, pues, tío, para varias se nos acabó el tiempo, este, pero ya tendremos que hacer otro programa para hablar del botón de la loquera. Exacto. Porque al final de cuentas no nada más es que uno como persona, o sea, al final de cuentas termina afectándote todo. Equipos de trabajo, socios, clientes, proveedores, etcétera, etcétera, y de repente tu proveedor está mal, el cliente está medio idiota y no sabe lo que quiere, cuando dices, no, perdón, pero este, si lo ves desde afuera, empiezas a ver que realmente el que estaba equivocado eras tú y el que se llevó al carajo tu proyecto, pues fuiste tú. Y las oportunidades, yo, yo los invito a que se den cuenta que todos los días hay una oportunidad y que se suban, o sea, así como decía, este, Celia Cruz, agárrate fuerte y ya no te sueltes, o sea, aunque vayas llorando y gritando y diciendo en qué puta madre, perdón, en qué puta madre me metí, pero al final que llegas al destino te vas a encontrar con personas maravillosas, con personas que te pueden llevar hacia otros destinos, entonces tú todas las mañanas súbete al tren y no dejes que nada, que nada se apropie de ti, ni los miedos, ni las creencias, o sea, por eso trabaja en ti. Súbete al tren y confía en lo que tú puedes ser, en lo que tú puedes lograr y que te conoces y te puedes manipular para lograr lo que tú quieras. Si tú te puedes manipular y también fortaleces la parte espiritual, que es muy importante, ya no la pude tocar, pero yo creo que es la más importante. Sin una área espiritual fortalecida, no te aseguro que tengas mucho éxito o que sea duradero el éxito. Vas a necesitar a Dios, vas a necesitar estar fortalecido, cuando nadie, cuando nadie confía en ti, cuando te digan que no, cuando se te caiga todo, la parte espiritual y Dios va a estar ahí diciéndote, va, confía en mí, yo estoy contigo y si aprendes la lección, yo siempre te voy a respaldar. Excelente. Bueno, pues entonces, ahorita revisamos el calendario para poder tener otro programa y hablar de esa parte. Claro. ¿No? Y después ya tener así como que nuestra trilogía chingón. ¿Vale? Amigos, pues este tiempo se ha acabado, nos vemos aquí la próxima semana, Conectando Ideas por Aztele TV. ¡Abu! Aztele TV Aztele TV Aztele TV Aztele TV